El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7.38 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Estoy viendo la noticia que publica CDN del descargo del ex-vice ministro de la Juventud, Dali Ledesma, acusado de una supuesta violación a una joven canadiense, Johanna Lindan Coxis, hecho que supuestamente ocurrió en el 2017. Bueno, hubo un voto disidente en el descargo, pero la pregunta que yo me hago luego de todo esto, ¿Quién le devuelve su reputación a ese joven luego de haber sido linchado en medio de comunicación, reportajes? Yo me imagino que Nuria va a hacer ahora un reportaje, dándole la oportunidad a él de explicar lo que pasó y reparar o buscar reparar lo que sucedió con este joven. Miren, hay temas que son muy delicados, el tema del abuso, la violación, es un tema que se ha convertido en un arma que se le ha dado, que se ha entregado con mucho poder a una parte de la población en detrimento de la otra. Y muchas veces, relaciones que tal vez salen mal, como pasó con Giangomechi en Canadá, que fue uno de los primeros casos de alto perfil que se dio en el norte de América. Él era un popular conductor de radio y televisión, trabajaba en la cadena pública CBC, escritor, intelectual, músico, tenía una banda de rock, etc. Y tres mujeres con las que él tuvo relaciones consensuadas, lo denunciaron porque según ellas sus experiencias fueron traumáticas. Al hombre le gustaba el sadomasoquismo en el sexo. Y obviamente él lo hacía, él le comunicaba que eso es lo que le gustaba y ya accedían. Una de las faltas que él tuvo fue que él se acostó con una empleada, o sea, con una que estaba dentro del equipo de producción de su programa. Esa fue una de las tres que lo denunció. Canadá, Estados Unidos y otros países tienen regulaciones muy estrictas en cuanto a esa relación de que tú seas jefe y te acuestes con la empleada es un delito. En la ley de derechos civiles de Estados Unidos está establecido desde la década del 60 y se cuenta que eso no puede darse de tal vez de la manera que mucha gente se considera abuso de poder. Bueno, pues en el caso de este hombre, pues él va a la justicia, le destruye la vida, lo cancelan, etc. Pasa de todo. Y resulta que la justicia entendió que una relación consensuada entre dos personas adultas, todo lo que sea que sea producto del consenso, no es como usted lo interprete después de que pasó. No, es que ya usted consensuó eso. Y si ya hubo consentimiento, ah, no, que yo cambié de opinión y yo me sentí violada. Es que no fue, es que la violación está claramente definida en los códigos penales de la mayoría de países de Occidente. ¿Qué es una violación? Es el acto sexual que se comete de manera violenta y sin el consentimiento de quien es la víctima del acto. Entonces, ¿quién le devuelve a este joven, ex viceministro, su reputación? ¿Quién se la va a devolver? ¿Quién se la va a devolver? Mientras tanto, lo linchan en los medios de comunicación y pasa como el caso de Russell Brand. Un tipo incómodo, mientras fue parte del sistema en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Nada de lo que él hacía, que era un hombre muy promiscuo y está registrado en sus libros, que él cuenta su experiencia y cómo tuvo que lidiar con su adicción al sexo y cómo llegó a convertirse en un hombre adicto al sexo durante años. Y la fama lo ayudó a tener acceso fácil a muchas mujeres. Pero en el momento en el que él se convierte en un elemento incómodo para el poder dominante, pues entonces hay que destruirlo. Y ayer quedó evidenciado de que lo que está pasando con él poco tiene que ver con que él haya supuestamente abusado de estas cuatro mujeres que han expresado sus experiencias y mucho tiene que ver con que han sido posiblemente instrumentalizadas o están siendo instrumentalizadas desde el poder para destruir a un individuo incómodo. Porque aquí está siendo un comité presidido por un miembro del parlamento inglés llamada Dame Caroline de Dine Yacht, que es la chair de Cultura Media and Sport, un comité de algo así como de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de los Comunes en Inglaterra, mandándole cartas a todas las plataformas. En una de ellas se la manda a una que se llama Rumble y dice, al presidente de Rumble, le dice, Rumble, para quienes no saben, es una plataforma de video similar a YouTube, pero con menos ñoñería que YouTube. O sea, tú tienes más libertad de tú hablar de temas que pueden ser tal vez cabrosos para un sector de la sociedad que no quiere que tú hables, digamos, de que la vacuna puede estar provocando tal o cual cosa. Ellos no te dan un strike por eso. Entonces, ella le escribió, le estoy escribiendo, concerniente a las series alegraciones que tienen que ver con Russell Brand, en el contexto de él ser un proveedor de contenido en Rumble, en el cual tiene más de 1.4 millones de seguidores. El Comité de Cultura, Medios y Deportes está cuestionando a los broadcasters y compañías de producción, quienes previamente emplearon al señor Brand para examinar ambos la cultura de la industria y el pasado para ver si esta cultura que existía antes todavía permanece hoy. De todos modos, nosotros estamos también buscando en su uso de medios sociales, incluyendo en Rumble, donde él publicó un video previo de respuesta a las acusaciones en contra de él por el Sunday Times y el Canal 4. Mientras nosotros reconocemos que Rumble no es un creador de contenido, publica el creador de contenido publicado por el señor Brand, nosotros estamos preocupados de que él pueda tener la habilidad de ganar dinero de su contenido en esta plataforma. Esto es una diputada británica que tenga esta mierda. O sea, el gobierno británico está atrás de este tipo. Y sigue diciendo, nosotros nos gustaría, nos sentiríamos agradecidos si usted nos podría confirmar si el señor Brand tiene la posibilidad de monetizar su contenido, incluyendo sus videos relativos a las serias acusaciones en contra de él. Si es así, nos gustaría saber si Rumble tiene la intención de unirse a YouTube en suspender la habilidad del señor Brand de hacer dinero con la plataforma. Nosotros también nos gustaría saber qué Rumble está haciendo para asegurarse que los creadores no tienen la posibilidad de usar la plataforma para minar el bienestar de las víctimas de comportamientos inapropiados y de comportamiento potencialmente ilegal, comportamientos inapropiados. Esa mierda. Sinceramente, la señora Dame Carolina. La respuesta que le dio Rumble me pareció la correcta. Yo dije aquí hace tres días que a mí me parecía que esto tenía poco que ver con abuso y mucho que ver con las posturas públicas que ha tenido Russell Brand en Estados Unidos. Porque, ¿qué ha pasado? Es que con el poder tanto en Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que sucede es que han creado un arma que es muy poderosa y que se hizo más poderosa que no tuvo ningún otro objetivo que un instrumento político en un momento nodal de desmoralización, de aplastamiento que fue el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Aunque el movimiento Me Too existía previo, tenía años que existía, pero vieron, tomaron esto como una herramienta para crear un estado de opinión general y de paso, como a Trump en la campaña le llevaron de que 25 mujeres que él había, 25, 10, 9, no sé cuántas fueron, que él había usado para convertir eso en un instrumento poderoso para derribarlo del poder. No pudieron y soltaron en Manda Me Too. Pero ¿qué pasa? Quedó el instrumento ahí porque mostró que era muy efectivo. Le destruyeron la vida a miles de hombres sin pasar por un juzgado. Y muchos de ellos han ido a la justicia y han sido absueltos de lo que le han acusado. El caso más reciente Kevin Spacey. Entonces, Rumble le responde, la plataforma de videos, dice, nosotros hemos recibido una extremadamente perturbante carta del comité, la cabeza del comité del Parlamento Británico, del comité del Parlamento Británico. Mientras Rumble, obviamente, deplora los ataques sexuales, la violación y todos tipos de crímenes serios y cree que ambos, la alegada víctima y el acusado, tienen el derecho a una seria y completa investigación, es vital notar que las recientes alegaciones en contra de Russell Brand no tienen nada que ver con el contenido que él coloca en nuestra plataforma. Reciente, recién ayer, o eso es una, esto es una carta de ayer, miércoles, recién ayer, YouTube anunció que basado solamente en estas acusaciones hechas en medios de comunicación, estaba bloqueando al señor Brand de monetizar sus videos y su contenido en YouTube. Rumble, Rumble se apega a valores totalmente diferentes, nosotros somos devoto a nuestra causa vital de defender un internet libre. ¿Y qué significa un internet libre? Donde, de forma no arbitraria, alguien dicte cuáles ideas pueden o no pueden ser escuchadas o cuáles ciudadanos deben o no deben tener derecho a una plataforma. Nosotros entendemos que es profundamente inapropiado y dañino que el parlamento británico intente controlar quién tiene permitido hablar en nuestra plataforma o ganar dinero haciéndolo en nuestra plataforma. Estableciendo una demanda sobre un individuo demandando su bloqueo y todavía mucho más preocupante, dada la ausencia de cualquier conexión entre las alegaciones y su contenido en Rumble, nosotros no estamos de acuerdo con el comportamiento de muchos creadores de Rumble, pero nosotros nos negamos a penalizarlos por acciones que no tienen que ver con nuestra plataforma. De todos modos, puede ser política y socialmente más fácil para Rumble unirse a la turba de la cultura de la cancelación, haciéndolo así, estaríamos violando nuestros valores como compañía y nuestra misión. Nosotros, enfáticamente, rechazamos las demandas del Parlamento Británico. Yo sí me alegro. Esa es la locura que se está viviendo en el mundo. Y hay gente que cree, no, que es mejor, miren, ya lo advirtieron un grupo de intelectuales y artistas francesas cuando el Me Too inició en el año 2017, noviembre, específicamente del año 2017. Un mes después ellas publicaron un comunicado conjunto donde la firmaban más de 100 intelectuales y más de 100 actrices, actores y cantantes donde decían que no se podía permitir crear una nueva era de cacería de brujas y que no se podía permitir que hechos tan tontos como una expresión tal vez poco educada o un coqueteo torpe le destruyeran la vida a una persona. que esa infantilización de la mujer para fines políticos porque no es para que la mujer esté más segura es para ganar poder un sector y a través de esa instrumentalización de ese sector obtener beneficios obtener control nos iba a hacer daño es execrable cualquier individuo que abuse de su poder o abuse de su fuerza física para aprovecharse de alguien que considere más débil pero convertir eso en un instrumento para salir como una tromba marina a destruir vidas por causas distintas a las que debería ser esto es como lo que se hace con el cuchillo que el problema no es el cuchillo sino quien lo utiliza para matar porque el cuchillo no es malo es como se utiliza y es lo que estamos viendo en el caso de este muchacho que ha vivido un infierno de seis años se estableció de que no hay pruebas de lo que se le está acusando y en el sistema de justicia dominicano lo que condena es la prueba y hay también un principio en 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 el racionamiento jurídico que establece que bueno si tú no lo puedes probar yo prefiero un culpable libre que un inocente preso porque él dijo él ella dijo no es una prueba contundente la contradicción entre las partes no que yo digo no pero no fue así eso no es la única prueba tiene que haber pruebas que de no dejen la menor duda de que lo que se le acusa a una persona es tal cual como se está planteando son las locuras que estamos viviendo son las siete cincuenta y tres minutos el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo medrano de la mañana a la mañana un saludo de la mañana de la mañana la mañana Gracias.